Para hablar de qué, Romy? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Pero esto fue hace muchos años. Es verdad. Y cuando pasa mucho tiempo también, ¿queda algo? Vamos a ver, por el paso del tiempo... O caduca eso. Prescribe en algún momento el tema de las cenizas. Cuando no te podés olvidar de un amor, Daniel. Bueno, otro título que es que te tiene, de la historia que les voy a contar. Otro título es... A veces a la mujer le falta un poco de dignidad cuando está enamorada. No te voy a permitir. Es duro ese. No te voy a permitir. Y tengo otro título más. Los hombres siempre dejamos una ex cerquita por si nos va a amar con la nueva. Una ex a mano. Una ex a mano, digamos. A ver, Brad Pitt y Jennifer Aniston estuvieron casados por siete años. Se divorciaron en el 2005 y él la deja a ella cuando el señor y señora Smith conoce a Angelina Jolie. De hecho, ella al principio se negaba a la separación. No lo podía ni creer que él la iba a dejar. Y dicen todos, en el 2005, dicen todos que siempre siguió enamorada de él. Por eso te digo, la mujer pierde un poco de dignidad cuando está enamorada. De hecho, a ver, Jennifer Aniston se casó el año pasado con Teró, con Juan Teró, así que con Justin Teró, se casó el año pasado. Dicen ahora, dicen, ¿viste qué? Brad Pitt se acabó. Pobre Justin, ¿no? Ahí quedó en el medio. Pará, pará, porque ahora queda Justin mal. Sí, te hacía complicado. Te hacía mal. Bueno, tenemos ahora la separación de Brad Pitt. Sí. Bueno, dicen que se reunieron en un hotel de Nueva York, Brad Pitt y Jennifer Aniston, que están grabados en las cámaras de seguridad del hotel, pero que las imágenes todavía no se conocieron. Pero que la reunión, pero que la reunión no fue ahora, después del divorcio que le pidió Angelina Jolie a Brad Pitt, sino que fue en julio, cuando ya estaban, parece, en plena crisis, cuando todavía no se había anunciado el divorcio, pero que Brad Pitt sabía que le iban a dar un shot de despedida. Ay, Brad Pitt. Le iban a dar un shot de... Fue a buscar consuelo. Y se reunió con Jennifer Aniston. Es un hombre como cualquiera. Claro, sí. Ahora que ella rehizo su vida. Sí. Mirá qué desgraciado. Pero ella, qué poco dignidad, porque ella va, aparece y se reúne con él, y ahora hay todo un lío, porque está. Justin Teró, que es el marido que se casó el año pasado, diciendo... No, pobre, se metió en un... Se metió en un lío. Ese quedó colgado de la palmera. Brad Pitt, que vuelve para atrás y dice, bueno, mirá, porque encima no se separaron mal. Estaba tan enamorada ella, que nunca habló mal de él. En todos estos años nunca habló mal de Brad Pitt. Quedó lo copiada. Jennifer Aniston hizo cuatro series, 18 películas, y cada vez que un periodista la aborda, después de que se separó en el 2005, le pregunta por Brad Pitt. Quedó golpeadísima, ella quedó re enamorada y golpeada, y el otro piola, ahora que Angelina Jolie le dio salida... No, los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres, como somos los seres humanos, digamos, ¿no? Los seres humanos. Está bueno lo que plantea Claudio, porque fíjate esta situación. Si vos considerás, hombre o mujer seas, no vamos a hacer algo sexista como le gusta a Romney, hombre o mujer. Si vos considerás que tal persona es el amor de tu vida, y te hace la que te hizo Brad Pitt a él, o lo que sea. Te engañó, te dejó por otra, te dejó mal parada, todo. ¿Qué prima después? ¿El orgullo, o en el caso tuyo, en tu forma de decir, la dignidad, o el amor de vida? Bien, es buena pregunta. Yo rehuso al amor de vida, por ahí no tengo otro amor, porque era ese, o esa mujer, o ese hombre. También hay un problema, cuando vos te separás y te quedás enamorado, o enamorada del otro, te quedás con esa foto, con aquella foto del amor que se te fue, cuando vos no querías que se te vaya. Ojo, porque 12 años después, como es esta historia, esa foto caducó, y aunque intentes recuperarlo, por ahí ya algo quedó resquebrajado, y no va a ser igual la relación. Ese hombre ya no existe. Para Romina. Claro. Bien, para Jennifer Aniston, parece que no. Y Justin, no sé cuánto en el medio, pobre muchachos. Justin Teró. Acá Teró tiene que ser digno, y antes que se le venga el tsunami, darle un paso al costado. Yo creo que la próxima jugada es que él se retire con dignidad a tiempo. Bueno, 8.41.